Se trata de Buenos Aires y Golfito. El cambio de naranja a amarillo se da debido a una reducción importante en la generación de casos nuevos por COVID-19 en las últimas semanas epidemiológicas, esto según datos de la Sala de Análisis de Situación Nacional. Desde la Comisión Nacional de Emergencia indicaron que los índices de positividad y tasa de ataque en estos cantones han bajado en las últimas semanas, pero fueron enfáticos en expresar que la disminución en las alertas no significa que se deba bajar la guardia en las medidas de autocuido para prevenir los contagios. Lo que implica hoy día es una advertencia sobre el estado de situación de ese cantón, sobre cómo se están comportando los indicadores, de modo tal que los cantones que se mantienen en condición de alerta naranja todavía están manteniendo indicadores de riesgo altos y por lo tanto hay que reforzar los planes de prevención por COVID-19. En el caso de Pérez Celedón, Osa, Cotobrús y Corredores siguen en alerta naranja como están desde hace 23 semanas. Mantener los protocolos de salud y seguir con el proceso de vacunación es importante para continuar por la línea de descenso que vive el país.